Un gol para aumentar la fe, para acercarnos al objetivo, si se puede en Colombia, si. Bienvenidos queridos amigos a un video más aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Viral México. El fútbol se viste de luto por una gran pérdida. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Tristeza en la familia de Radamel Falcao García, perdieron a su quinto hijo. A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Loreley Tarón, la esposa del futbolista colombiano Radamel Falcao García, reveló que estuvo nuevamente embarazada de lo que hubiese sido su quinto hijo, pero infortunadamente lo perdieron. Le preguntaron si querían otro hijo, pues cabe recordar que la pareja ya tiene cuatro pequeños, las tres niñas Dominique, Deciré, Anete y el niño Yedidaíe, y ella respondió publicando una foto en estado de gestación. Sin embargo, la respuesta no era de felicidad, este era nuestro quinto bebé, aquí, en la foto, tenía once semanas, si lo queríamos mucho, pero no pudo ser, lo perdimos hace un par de meses y ha sido muy duro para toda la familia. Dios sabe cómo hace sus cosas, escribió Loreley. La dinámica de preguntas y respuestas la hizo la esposa del máximo artillero de la selección Colombia mientras se desplazaba con su marido y sus hijas a pasar sus vacaciones. Por el lado deportivo, el delantero colombiano de 36 años seguirá en el Rayo Vallecano la próxima temporada después de que el conjunto madrileño haya ejecutado la opción que tenía en su contrato para la continuidad del delantero colombiano, según informó la agencia EFE. Lamentamos su pérdida. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau.